Si quieres ver el coche, sigue viendo el vídeo Todo iba bien hasta que algo ha pasado Os iba a enseñar mi nuevo coche Que bueno, tenía bastante ganas de enseñaroslo Pero me ha pasado lo siguiente Me meto a Instagram y lo que me encuentro Es algo que no me va a esperar Me meto como siempre suelo a hacer, a ver Cómo ha relacionado la historia Porque para los que no lo sepáis He puesto las dos historias que estoy viendo por aquí Enseñándolo por aquí por Instagram Y que me encuentro con esta persona de aquí Que me dice lo siguiente Tú, Bertos, ese coche va a ser mío Te lo voy a robar, sea donde está, lo he visto De primera estuve esto y dices Oye, ¿por qué te tomas esto tan en serio? Porque amigos pone, la matrícula es O sea, me parece bestial lo que acabo de leer Por lo que veo, no es suerte Sí que lo ha visto al 100% Así que tengo que hacer algo Le voy a pedir su ID de Fortnite O algo por el estilo para hablar con él Porque este chaval dice que me lo va a robar No lo entiendo Vale, chicos, voy a invitar a Face Paco Hernan O sea, es un nombre bastante rarete Es el chaval este que, bueno, me ha amenazado Diciéndome que se va a quedar con mi coche Me lo va a robar y no sé qué, no sé cuánto Así que sabe la matrícula ¿Vertok? ¿Sí? ¿Vertok, sabes que voy a robar tu coche? Es que me lo te vía, me lo te vía Se trata de un chaval Me lo voy a robar, bro Oh, no Niño rata con nivel 1 ¿Cómo que niño rata? ¿Qué te llamas? ¿Paco Hernan o cómo te llamas? Me llamo Paco yo Paco, vale Paco, no tienes voz de Paco Tienes voz de Carlitos, ¿sabes? Así de medio metro ¡Puuh, un poquito Carlitos! Unos tintes así muy grandes como una ratilla, ¿sabes? ¡No! ¿Qué dices? Vale, vale, vayamos al grano Tampoco quiero atacarte demasiado ¿Por qué tienes tú la matrícula de mi coche? ¿Por qué sabes cuál es? ¿Por qué dices que me la vas a robar? Bueno, explícame un poquito la situación en la que te encuentras Pues mira, yo he visto a tu coche por la calle Y le he dicho a mi secretario que te voy a robar el coche y ya, tío Pero que me vas a robar tú a mí, vamos a ver ¿Cuántos años tienes? ¿Por casualidad? No te lo voy a decir porque yo tengo un coche mejor que el tuyo ¿Qué haces hablando con la bota así? No tiene nada ¿Que tienes un coche mejor que el mío? Bueno, vale, pues para gustos colores no, no pasa nada O sea, a mí me gusta mucho el mío Pero no creo que tengas que venir a atacarme de esa manera Tengo uno mejor que el tuyo y te lo voy a robar, tío Y me lo vas a robar, vale, vale, vale Espérate que no vaya a llamar a tu madre Y le diga, oye, Paquito, necesita dos tortas No, 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 esto no, eso no Venga, va, te lo enseño, ya verás Vas a flipar con mi coche Vale, vale Eh, a ver, Paquito, cuéntame ¿Qué quieres enseñarme? Porque hemos venido a la vuelta de la batalla Ahora vamos a subir a este coche que es igual que el tuyo Es una p*** mierda Y vamos a ver mi coche, ya verás Es súper chulo Vale, espérate, conduce tú, conduce tú No eres tan grande tú, como tal Pues a ver, a ver, llévame a donde me quieras llevar Claro, claro, aquí te espero, aquí te espero Madre mía A ver, Paquito, sorprendeme, Paquito Mira, mira, vamos por aquí A ver, a ver, a ver, que ha estado dando vueltas por todo el mapa Para ver dónde está el coche Venga Mira, mira, mira aquí, mira Y ahora me dirás Ahora me dirás que este de aquí es tu coche Sí, este es mi coche, claro, es guapísimo, Beto A ver, tú tienes cara de tener más coche visible, ¿sabes? Como tú así Pero bueno, te quiero dejar claro de que esto es un pixel Lo mío es real ¿Cómo que es un pixel? ¿Cómo que es un pixel? ¿Qué es un pixel? ¿Qué es un pixel? ¿Qué es un pixel? ¿Por qué lo rompes? No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para Es un pixel, brother Es un pixel, no es real Eres tontísimo ¿Esto es tu coche? Esto es tu coche Mira que lo cago yo con tu coche ¡Adiós, coche! ¿Qué hago yo con tu coche, brother? Mira, mira, mira Venga, a la verga tu coche Venga, hombre ¿Qué haces con mi coche? ¿De verdad vas a llorar, Paquito, por tu coche? ¿Pero qué haces, tío? ¿Devolve mi coche? ¿Qué has hecho con mi coche? Lo he mandado a Narnia No, ¿qué haces? Salta a la lobby que tengo una propuesta Venga, vale, vale Vertox, Vertox, dame el líder de la sala, por favor Vale, te lo doy, te lo doy ¿Pero qué? ¿Me vas a echar o algo? Que no, que no Ya verás, no te voy a expulsar Vale, vale, vale A ver, a ver ¿Qué quieres, hijo? Dime Vale, Vertox Te voy a proponer una cosa Vale, vamos a hacer una carrera con tu coche de mierda Eh, si gano yo, te voy a robar el coche y me lo vas a dar Y si no, pues me lo das No, 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 vamos a ver Si gano yo, te doy una vuelta, ¿vale? Y se lo enseña a tu madre y a tu padre Digo, mira, Paquito es tonto Pero te vuelvo ahora a decir Que el coche es fake, que no es real ¿Cómo que el mío es fake? Que no, que no, que es real el mío El tuyo es un pixel, como tú Que no es un pixel Que al nivel una madre mía Mira, Paquito, si sale mano, me quedo tu coche Que es un pixel No, 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 mi coche Ahí está Eh, eso está jugado Paquito, ¿dónde me has traído? Esto que es una carrera de coches Tienes que tener más estudia, hijo mío, seguramente No, 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 yo hace mucho tiempo que no juego a esto Bueno, vale, vale, vale Cuando quieras En tres, dos, dos Ah, espabila, chaval, espabila Te falta calle, claro que sí Eso no vale, no vale, empezaste tan pronto Bueno, venga, vamos, vamos Mira como de rambo, mira Sí, sí, yo miro Mira, por mirar que se me la llevo Cuidado, eh, cuidao con esto Mira, mira, que se me la llevo, mira Vale, 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 perfecto, perfecto Hay que hacer ahora, hay que hacer ahora ¿Por aquí? Uy, que voy, que me voy, eh Menos mal, menos mal, no Te picho, eh No, ahí está Uy, menos mal Vamos, 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 vamos Ago zig zag, ago zig zag Perfecto Turbo También, ya van turbo de pequeño Vale, que queda, que queda, que queda No queda mucho, no queda mucho Seguro para dar la primera vuelta ¿Cómo queda mucho? Que no Vamos Tú que me voy, me voy Uf, casi me voy Y te vacilo, eh Y me freno y te vacilo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dios mío ¿Hay una flecha que va al revés? Hay que girar Uuuu A ver si te enteras de algo Oh, lo sabías ¿Por qué te avanto aquí? Lo sabías No, 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 no ¿Te avanto de dentro? No, no te creo, no te creo No te creo Perfecto Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eres malísimo Se pierdaando anonso Ay, que me caiga ir al lado Bro No Se van a adelantar Por favor, date prisa Date prisa, date prisa, date prisa Queda poco, queda poco Queda poquito ya Dime que sí Vamos Vamos, CR7 No Dime que sí No, ya me he estampado No Sí, se estapa Bro, bro, bro Ya, sí, lo que pasa es que el tuyo te vuelve a repetir que es un pixel El mío es el pixel Vale, 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 venga, ¿qué queda? ¿Sí? ¿La rita final? Dime que sí No, se ha volcado el coche Marcha atrás, voy más atrás Así soy yo, marcha atrás ¡Marcha atrás! ¡Vamos, llegado! ¡Llega no! ¡Sí! ¡No! ¡He llegado! ¡Niñee! No me lo creo Tengo una cosa preparada para ti, ¿vale? Salte del coche que vamos a la central porque ya verás Vale, vale, me salgo del coche que es un pixel Pues este reto es de todo o nada, ¿vale? Todo o nada, tú contra mí Pero si te voy a volver a ganar, venga, va, cuando quieras Estoy aquí atento, va, va, va 3, 2, 1, venga, no empiezo yo primero Vale, 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 venga, va, confío, confío Uy, ¿qué es esto? ¡Qué guapo está esto! ¡Qué guapo más guapo! Parecen dinosaurios también No sé, hay un montón de cosas aquí raras ¡Venga, me pongo primero! ¡Ovnis! ¿Pero qué es esto? Vale, hay un puente aquí muy bonito Y te voy ganando ya, como de costumbre Se me hace ya, bueno, hasta aburrido No tener competencia ¿Cómo que hoy no tienes competencia? Bueno, voy a dos por hora Ahí está un dinosaurio más grande que tú y yo juntos ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, es por aquí, es por aquí, es por aquí Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto ¡Corre, corre, Ray McQueen, corre! Vamos, 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 vamos Ahí está, voy bien, voy bien, voy bien Si detrás tuya, ¿eh? Cierto es, cierto es Va detrás mío el chaval Vale, vamos, Paquito, vas a perder Vas a perder y vas a dejar de llorar ya No voy a perder, si voy a ganar Me voy a quedar con tu coche y te lo voy a robar ¿Qué hay que hacer ahora? No entiendo nada ¡Uh! No, me ha adelantado Ahí está ¡A la verga! No ¿Qué pasao? ¿Qué es esto? ¿Es otra vuelta? Segura vuelta Vale, venga, va Es que me adelantas ahora En el último momento Esta es la última vuelta, creo, ¿eh? 3 de 4, dime que sí Vamos ¿Sí? ¡Dámelo, papi! ¡Ay, que me choco! ¡Dámelo todo! Vamos, que gano, sí En la última vuelta ¡No, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Ya terminó! ¡Te reventé! ¡Al fin! ¡Pero qué asco das, tío! ¿Cómo ganas las dos rondas? ¿Qué llevas hacks, tío? De verdad Pues mira, ¿sabes lo que le voy a hacer a tu coche? Como sé dónde está ¡Te lo voy a robar! Lo voy a vender por gualajos Y encima no voy a ir solo ¿Ya me has... ¿Qué? ¿Y abandona y se va? Eh... ¿Qué? Os voy a poner en contexto rápidamente Lo último que hablé con el chaval este Fue hace unas cuantas horas Me ha llegado a mi móvil Una notificación de mi coche En el cual han intentado abrirlo varias veces Os voy adelantando que creo que no es el chaval Sino que habrá mandado a algún amigo O a alguien más mayor Por si se tendría que pelear O algo por el estilo Yo os dejo con lo que ha pasado Vale, gente Eh... El coche lo dejo ahí aparcado, ahí a la derecha Así que tengo bastante miedo Cuidado No voy a ser que haya... Cuidado, eh Cuidado ¿Voy a hacer zoom? Hay un tío ahí, hay un tío ahí Hay un tío ahí, hay un tío ahí Chavales, hay un tío allí Hay un tío allí No puede ser, eh No puede ser Cuidado Cuidado, cuidado Que ya está con las gafas Está tapada hasta arriba No se va a hacer el zoom Míralo, 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 míralo Es el chaval del fondo Cuidado Cuidado Eh, eh ¿Qué haces? Lo denuncié Y por último Lo que todo el mundo estaba esperando Pero antes deja like y suscríbete al canal Que es gratis ¡Suscríbete al canal!